Y amigos, ya estamos aquí en nuestro segmento de cocina y bueno, pues continuamos con Felipe y David cocinando todo esto de la tradición cañari, ¿cierto? Sí, cocina de identidad cañari en sí. Qué bien, qué bien. Entonces chicos, a continuación, ¿qué vamos a preparar? Bueno, vamos a hacer un plato muy olvidado de la provincia del cañar, que es la máchica traposa. ¿Máchica qué? Máchica traposa. Traposa. Es una... Como tramposa, pero sin la herve. Sin la herve. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a usar manteca de puerco. Ya. Esta es una receta que me dio mi abuela, ¿no? Hay muchas variaciones de máchica traposa, otra que hacen como si fuera un bizcocho. Si yo hubiera encontrado eso en la refrigeradora, hubiera jurado que es dulce de leche. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que se derrita nuestra manteca de puerco. Ya. Y luego vamos a irle... Añadiendo la máchica. Añadiendo la máchica. Perfecto. Mientras eso pasa, nosotros hicimos con las habas y las arvejas, hicimos un licuado, le pusimos crema de leche, huevo para emulsionar, pusimos un poco de polvo de horneas y maicena. Y salieron estos cuadraditos de acá. Salieron estas esponjas de habas con arvejas. Creo que es una buena manera para dar de comer a los niños hoy en día, ¿no? Es una manera creativa para que los niños coman. A ver, a ver, David, nuevamente. Felipe. Felipe, perdón, ¿cómo fue que hiciste esto? Bueno, primero cocinamos las habas, que tienen que ser tiernas, y las arvejas. Ya. Una vez que están cocidas, se las licúa con un poco de mantequilla y crema de leche. Perfecto. Luego la mezclamos con huevo, un poco de polvo de horneas y maicena. Y la colocamos en un molde previamente enmantequillado y enharinado. Y mandamos a baño maría al horno. Si no tienen hornos de inducción en la casa, lo que podemos hacer es poner en una lata con un poco de agua y el molde tapado con papel aluminio. Perfecto. Y miren, aquí van a poder tener... La temperatura. Yo tengo una sensibilidad al sonido del choque de metales. No sé si sienten el aroma de la máchica. Lo que estás haciendo, Felipe, me está causando... Dolor. Dolor. A ver, esa es la máchica traposa, ¿cierto? Sí, está con manteca. Entonces, hicimos manteca de cerdo con máchica. ¿Y qué más? Y vamos a colocar panela. Panela. Vamos a ir colocándole panela. Muy bien. Y vamos a ir dejando que sola se disuelva la panela con nuestra máchica. ¿Y a qué temperatura más o menos? Esto... ¿Fuego medio, alto? Está a fuego medio. Muy bien. Lo que pasa es que se puede quemar también. Ah, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado. Así que David va a continuar con esto. Perfecto. David va a continuar con un espuma de melloco. David acaba de meter los mellocos en la licuadora. ¿Qué vas a hacer, David? Muy bien. Aquí tenemos un melloco. Vamos a hacer una espuma de melloco con la ayuda del nitrógeno líquido. Ya. Como primer paso necesitamos licuar el melloco con un huevo y crema de leche. Un... A ver, ¿cuántos mellocos aproximadamente? Aquí tenemos alrededor de unos 150 gramos de melloco. Ya, 150 gramos de melloco, huevo y crema de leche. Crema de leche, aproximadamente unos 75 miligramos. Eso en cucharadas, ¿cuánto es? Podríamos decir que una taza, estamos bien. Ah, ya, perfecto. Una taza, un poco menos de una taza. ¿Y la licuadora sí les va a triturar súper bien a los mellocos? Sí, exactamente. ¿Y los mellocos están cocinados? Exactamente. Antes están previamente cocinados para que sea más fácil. No vaya a meter los mellocos crudos ahí en la licuadora. No hay tapa, ¿verdad? No. Que no exploten los mellocos. Luego de esto vamos a meter a un tifón. Tifón es lo que tenemos por atrás. Este de aquí. ¿Esto es? Este de aquí es un tifón. Perfecto. Con la ayuda del nitrógeno líquido nos va a ayudar a hacer la espuma de mellocos. Entonces, en este momento estamos haciendo espuma de mellocos. Lo que está en la licuadora son mellocos cocinados, un huevo y crema de leche. Sí, perfecto. Ya para potencializar los sabores, un poco de sal y eso es todo. Y listo. Ajá. Cuando tú cocinaste los mellocos solamente los pusiste en agua y ya. Exactamente. Una vez que se termina de cocinar el mellocos hay que darle un choque térmico para que se pierda esa baba que acostumbra tener el mellocos. Pero por lo general ese mellocos es el mellocos de más del norte. El mellocos cañarejo se caracteriza por no ser raboso. Ah, qué bien. Perfecto. Aquí tenemos el mellocos. Aquí. Y ahora que le... Vamos a reservarlo. Vamos a reservar. Al final, para que tenga la textura de espuma, al final vamos a preparar con el... Ah, ya, perfecto. Felipe les va a explicar todo ese proceso. Muy bien. Entonces volvemos acá con Felipe para ver cómo va nuestra mágica traposa. Vamos a dejar que David siga un poco moviendo la mágica. Para que no se queme. Vamos a hacer un baño de oro. ¿Qué es un baño de oro? Vamos a usar lo que es aceite vegetal. Ya. Vamos a usar aceite. Vamos a usar lo que es colorante en polvo de oro. Colorante en polvo de oro. Y lo vamos a mezclar con nuestro aceite. Esta es una técnica española, ¿no? De la nueva cocina. Perfecto. Estamos... ¡Nacho! Y vamos a ver cómo va cogiendo el color. Como si fuera un baño de oro. Ya ni siquiera pude decir algo porque me quedé sorprendida. ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí, gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Quién fue? Renato es el que está ahí en el... Vamos a escoger una claqueta. Perfecto. Entonces hicimos aceite vegetal con... Colorante. Colorante en polvo. Colorante en polvo, pero es colorante comestible. Es polvo en oro. No tiene sabor, olor, no cambia las características organolépticas del producto. ¿Y esto dónde consigues? En tiendas donde vendas especias, cosas de repostería. Me quedo ahora. Y no sale. Justo necesitaba esto para una sesión de fotos. Lo que vamos a hacer es, vamos a pinchar nuestras machuas. Nuestras machuas están tratadas, ¿no? Están con machuas. Es un tubérculo de los Andes altos. Es muy tradicional del cañaz, lamentablemente se está perdiendo. Lo que hicimos nosotros era poner en una confitura de un aceite de aguacate durante cuatro horas y media, que no sobrepase los 80 grados centígrados, y le dejamos que se confite. Y obtenemos esa rugosidad que nos va a servir para darle un baño como si fuera una joya. Y yo estoy sorprendida. ¿Y qué representamos con esto? El tesoro de los incas, ¿no? ¿Y esto qué sabor tiene? Ya vas a probar. Pero más o menos. Crudo es un sabor anisado y picante, pero cuando se le confita... ¿Qué es lo que está hecho este rato? ¿Qué está hecho? Es un sabor dulce y agradable, ¿no? Lo importante es saber manejar el producto. Probarle con todas las técnicas, todos los tipos de cocciones que puedas, y encontrarla de la manera adecuada para que a la gente guste. ¡Wow! Así que vamos a pintar nuestras machas. Esto se va a secar y va a parecer como si fuera una copita de oro. ¡Qué chévere! Parecen los gusanitos esos del oriente. ¿Cómo se llama? Chantacurros. 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 Chontacurros. Chontacurros. Es porque no he ido al oriente a comer los gusanitos. Sí se nota, ¿cierto? Aquí las chicas se están burlando un poco de mí. A ver, Felipe, entonces. Tenemos ya nuestras machas de oro. Perfecto. Y eso sí, esto, si hacen en casa, no lo boten, ¿no? ¿Qué no botamos? El aceite con el colorante, porque esto nos sirve varias veces. Ah, no se daña. No se daña. O sea, esto lo reservamos en un lugar... ¿Una refrigeradora, pues? No, en un lugar seco, nada más. ¿Ya mezclado con el aceite? Sí, tenemos nuestras machas que van cogiendo un color brillante de oro. ¡Qué chévere! Nosotros tenemos acá ya nuestra... Otra parte de la preparación. Tenemos nuestras papas que fueron cocidas en manzanilla. En agua de manzanilla. Que las vamos a... ¿Qué vamos a hacer con las papas? Vamos a darles un baño de chocolate. Es un chocolate al 75%. ¿Están oyendo eso? Son papas bañadas en chocolate. Y les vamos a poner amaranto negro. Este se considera el caviar de los Andes. ¿Cómo se llama? Amaranto negro. Ya, perfecto. Es un cereal. ¿Puedes ponerme un poco de la mano? Esto sí me va a salir. Sí, es que sí. Puedes comer. ¡Guau! El amaranto en sí viene de lo que nosotros conocemos como sangoracha. Ya, perfecto. Ya, sino que este es muy, muy chatado. Este tipo de amaranto se considera el caviar de los Andes. ¡Qué chévere! Miren, aquí van a poder ver como estas pepitas. ¡Uy! El caviar de los Andes. Entonces, nos vamos a quedar haciendo las papitas, bañándolas en chocolate con el caviar de los Andes. Y ya volvemos porque nos vamos a un pequeño corte, pero no se muevan que ya regresamos con más. Nada o siempre me ignoas. Escribo un poco intenso y fallo en cada intento. De demostrarte todo lo que por ti yo siento y no miento. Te apoderas de mi pensamiento. Es una obsesión. Para ti soy como una ficción. Un cero a la izquierda nunca llamó tu atención. Y esto hace que sufra mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!